El terror sea con vosotros. Ultimato. Lo leí. Nosotros lo vimos. Te aseguro que lo vimos. Era gigantesco. Enorme. ¿No? No estamos locos. Esas cosas debían besar. Muchos tíos. Tres toneladas. Nos quedamos impresionados. Imagínate algo así como un edificio de unos cuatro pisos de alto. ¡Ah! Pero lo pavoroso es su piel. La del elefante suave y delicada. La de este en los dos es como la montaña cubierta de piedra. Tan dura y gruesa que parece una montaña viviente. Acercarnos. Solo lo necesario para constatar que en realidad se mueve. Mucho, muy lento. Pero se mueve. Y su cabezota. Inigualable. Así como lo oyes. Muy clínico. Más bien es algo así. Como una trompa. En forma de flauta. Muy estrecha. Que no succiona. Sino como los elefantes. Abre la punta de esa pequeña manguera. Y por ahí traga como la señora. Sus ojos son... Son... Como se diré. ¡Ah! Ya sé. Como cuevas. Cavidades oscuras que no se ven desde el fondo. Tal vez muy llenas. Tendrán poco más de un metro de diámetro cada ojo. ¿Por qué no te deciste... Que tiene como cuatro o cinco ojos? Tal vez alguno de esos follos... Que fusione como nariz. ¡Ah! Y la penambre que me corona... Es de verde. De un color púrpura quemado... Que a lo lejos... Parece de nuestro pelo. ¡Ah! De cerca... Son miles... Miles... Miles de cabellos... Del crueso... Del dedo indio. Y si tiene orejas... No... De los niños... Porque todo el cabello... Me cubría... Más allá... De los ojos... De los ojos... ¡Ah! Pero no te hemos dicho... De esos patas... Son cuatro. Todas enade porque son... Como de patas... Grandes. Sí, grande, el grosor de un árbol ilenario, unos dos metros de circunferencia cada una. Y no en este sonido alguno, pero en tanto, la pestilencia que despide es insoportable. Pero uno no se tiene que tapar la nariz ni hacer nada para contrarrestar el olor, porque si no, ese aroma penetrará dentro del individuo que lo ata. Vivirá siempre, volviendo a podretumbre. ¡Suscríbete al canal! Oye, son truenos que anuncian que llegaba. Por lo regular, estas tormentas se dan en la madrugada. Tienen que soñar de su mano, teniendo barrones, que se aglomeran y choca entre sí. Desde entonces, cuando ese ser se va energizando, va cobrando vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero claro que lo soñé. Bueno, después decíamos que con toda esa energía que cae del cielo, y tarde o temprano despertará esta mole. Entonces todo, todo acabará, porque despertará y tragará a todos. ¡Hombre, mujeres y niños! ¡Astólo! ¡Ash! 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 Llueve, llueve, se ha salvado, se ha muerto, se ha, esto es el amor, se alimenta de seres humanos, que tragan poco a poco. Cuando ha digerido la mayor parte de carne, escupe los huesos. No les gustan, porque tardarían más en digerir los esqueletos, agotando energía y debilitándose más y más. O para reponerse, tendría que esperar, otra tormenta de fuego. Pero, es que ya dije, el agua de vida, es que sería perfecta. Es el entonces que entre más agua caiga, más de menos de asaltarse. El agua de vida, sin ganas de moverse, se apacigua y vuelve a perder toda su fuerza. Por eso, bendita lluvia, bendita tormenta que cae, bendita lluvia. Es que me he oleo, oh no, lo que me he helado en la Television. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un bobo! ¡Un estúpido incrédulo! Tus tres rojos son infantiles, ¿no es así? No creíste en nada de lo que te hemos contado, ¿verdad? ¡Descreído! ¡Inbécil! ¡Es incapaz de abrir tu imaginación! ¡Que se lo ha estado comiendo! ¡Este monstruo que te describe! ¡Je je 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 je! ¡Y esto es! ¡Se nos olvidaba decirte que este animal es cierto! del que perdié, él también se alimenta poco a poco de la sensación de ustedes, de sus sentimientos e imaginaciones, y cuando ya no haya nada de él, los humanos devorará su cuerpo, amor, ríete todo lo que quieras, torpe, escúchalo, escúchalo bien, es que no pertenecemos a esta dimensión, a esta vida, tenemos de otras formas de existencia, allá de él, y su grosera vida, su grosero mundo, no son más que una masa pequeña que de un momento a otro, desaparecerá, de este momento, nosotros hemos tratado de comunicarnos contigo, con todos ustedes que nos escuchan, pero no nos han oído, realmente, siendo así, no nos queda otra cosa más que decirles a Dios, que su incredulidad no lo sabe, nosotros nosotros, nos volvemos a nacionar, quedan advertidos, duenos, noches, adiós.